Los datos hackeados del teléfono de Hassan en México pasaron por una torre celular en la costa española. Hassan se comunicaba con alguien de allá cuando lo atrapamos. Las señales llevan a un criadero que el cártel usa de fachada de contrabando. Es remoto y está en el agua. Perfecto para mover carga ilegal, incluyendo misiles. Tenemos que llegar al lugar y ver si ahí están los misiles. Las imágenes muestran al menos cuatro estructuras y un paro. No podemos ver dentro, pero hay muchos guardias del cártel. El pasto alto es perfecto para ocultarse con el equipo correcto. ¿Anda a muflarse? Exacto. Vigilaré la actividad en la costa y prepararé la extracción en bote. No deberías estar sola allá afuera, Kate. Ten cuidado. Res son multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Así que mantengamos su perfil bajo. Es un reconocimiento autorizado por fuego. Sin registros. Llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan los ponga en nuestro patio. Watcher 1 a Bravo. En posición a medio kilómetro de la costa. Estructuras visibles. ¿Cuál es tu situación? En el punto de ataque. Hay dos objetivos armados y ocultos en la mira. Tienen luz verde para ejecutarlos. Recibido. Atentos. Gas. Sin viento. Doscientos metros. Conmigo. Bravo. ¿Qué tienes? Bravo. ¿Me copias? Claro, Watcher. Dos menos. Buen trabajo. Avancen y vean qué encuentran. Veo patrullas móviles y un equipo terrestre adelante. Usa la mira, sargento. Veamos qué nos espera. Ya los veo. ¿Cártel? Era de esperarse. Veamos de qué quieren alejarnos. Pegado al pasto. No necesitamos enfrentarlos. Watcher a Bravo. ¿Cómo vamos, chicos? En marcha, Laswell. Hay guardias del cártel en el campo. ¿Ven algo que pueda tener un misil dentro? Negativo. Entendido. Sigan presionando. Fuera. Alto. Dos a la izquierda. Usa tu mira térmica para ver mi láser. Los veo. Acaba con uno. Me encargo del otro. A descansar. Eso. Avancemos. Quédate cerca. Bravo. Aquí, Watcher. ¿Cuál es el estado? Cerca de las turbinas eólicas. Copiado. Llega a la línea de árboles frente a tu posición. Te daré algo de cobertura. Entendido. Alto. Vehículos en camino. ¿Lo ves? El del contenedor. Sí. Podría llevar un misil. Trastaremos, Do. Bravo, Watcher. Hay transportes moviéndose al norte de nuestra posición. Uno lleva un contenedor. Tal vez tenga los misiles. Entendido. Por eso estamos aquí. Avanzaré por la costa para tener una mejor vista. No lo pierdas. Copiado. Fuera. Tú uno el bajo el camino. Usémoslo para cruzar al otro lado. Seth, te sigo. Cárteles y terroristas. Aliados insólitos, ¿no? Los terroristas viven del pasado. Los narcos piensan a futuro. ¿Qué tienen en común? Territorio y sangre fresca. Ambos atraen a la juventud. Siempre hay fila de reclutas nuevos. El pasto es más alto. Nos oculta mejor. Agáchate y no llames la atención. ¡Espera! Detecto movimientos. Se acercan. Patrulla pequeña, adelante. ¡Esconde el arma, gas! Intenta anticipar sus trayectorias. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y con calma. Nada de movimientos rápidos. No muevas la cabeza. Pasarán muy cerca. Cada vez, güey. Adelante. Informe. Bien, por aquí. Descopio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué encontraste?! ¡Espera! ¡Hay dos más! ¡Obsérvalos con la mira térmica! Los tengo. ¡Mitídalo! ¡Su colega es mío! ¡Ah! ¡Un accidente laboral! ¡Tiros limpios! ¡Ya podemos movernos! ¡Gas! ¡Estructura al frente! ¡No hay nadie afuera! ¡Hombre centro, quizá! ¡Gas! ¡Estructura al frente! ¡No hay nadie afuera! ¡Hombre centro, quizá! Usa tu sensor de proximidad para ver si el edificio está despejado. Despejado. Nada adentro. Entendido. Sigamos avanzando. Parece que se detuvieron para hablar. No hay necesidad de atacar. Podemos pasar sin ser detectados. Sigue en camino. No lo veo. Copiado. Yo lo vigilaré. Sigamos avanzando. Límite del bosque. Adelante. ¡Vamos! Los árboles nos darán mejor cobertura, pero sigue alerta. El camión con contenedor acaba de entrar. Parece que lo están cargando en el almacén. Hay mucho personal armado cerca. Copiado. Laswell. Háblame Garrick. ¿Ya habías hecho esto? Muchas veces, sargento. Desde que estabas en Mañanes. Para ser justo, seguro ya sabía ir solo al baño, Kate. Y todavía sé, señor. Revisaremos tu traje, Gigi, cuando esto termine. Luego revisaremos el tuyo, capitán. Te toca. Agregaré todo esto a mi informe final, chicos. Ya casi llegamos. Después de este riesgo, tendremos una línea visual hacia el edificio principal. Si los misiles están aquí, quizá estén dentro. Vamos por las turbinas eólicas. Y acercándonos al riesgo, Laswell. Bien. Van a llegar por los edificios principales. Los verán desde arriba de la colina. Aprovechemos que hay niebla y poca visibilidad. Eso, y los trajes Gigi nos mantendrán ocultos. Visual en el edificio principal. 400 metros a la una. Busca un sitio en el pasto. Veamos quién está en casa. Usa la mira y observa la zona. Mierda, capitán. Entorno con muchos objetivos. Afirmativo. Cártel por todos lados. Usa el zoom variable desde aquí. Es una larga trayectoria. No dispares. No ataques hasta que obtenga la distancia. Watcher. Todo listo. Denles a tantos como puedan desde esa posición. Primero los aislados. Bien copiado. En marcha, señor. Cuando quieras. Está solo. Compensa dos marcas y media por la caída de la bala. Directo. Estuvo bien. Atención. No podemos dejar que lleguen a los cuerpos de la otra patrulla. Acaba con ese. Yo con el otro. Tres marcas para la caída de la bala. Lo acabé. Somos buenos en esto. Acaba con él. Voy por el otro. Dos marcas y media. Eliminado. Eso. Solo es él. Tres marcas. Abatido. Terminó su día. Está solo. Tres marcas. Se abrió una vacante en el cártel. Mal día en el trabajo. Cuando digas. Tres marcas. Adentro. Tiros limpios. Son civiles. No están armados. ¿Por qué mierda hay civiles aquí? Es un criadero activo. No. Alguien tiene que alimentar a los peces. Solo es él. Está solo. Cuatro marcas. Lo tengo. El cártel Las Almas está contratando. Solo es él. Tres marcas y media. Dulces sueños. Temporada de sicarios. Tengo a su amigo. Tres marcas y media. En el blanco. Somos buenos en esto. Acaba con ese. Yo con el otro. El otro tipo se fue. Es todo tuyo. Tres marcas y media. Lo eliminé. Mal día para ser narco. Está solo. Tres marcas y media. Le di. Retiro anticipado. Elimina dos de un solo tiro. Yo me encargo del otro. Cuatro marcas. Es una desgracia. Qué bien. Parece que el curso de francotirador explorador sigue valiendo la pena. Encárgate de esos dos con una bala. Tengo a su amigo. Tres marcas. Tres marcas y media Füren. Alguna bajista. Sonido de uominalista. Otros dos pueden verlo Intenta moverte a un lugar donde puedas eliminar a dos con una sola bala Elimina dos de un solo tiro, yo me encargo del otro Tres marcas y media Lo eliminé Qué buen tiro Gas, esos dos son combatientes Cuidado, está a la vista de otros tres Puede que se separen Uno se separa Quedan tres ¿Puedes reubicarte para eliminar a dos en un solo tiro? ¿Puedes reubicarte para eliminar a dos? 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 Sí, eso fue ¿Puedo reubicarte para eliminar a dos netatos? ¿Puedes transferir a dos? Sí y seguramente ¿Puedes reubicarte con un poco porque моя recompensa está低 Estoy listo Paciencia sargento Varios guardias del cárcel lo ven Puede que se dividan Espera Uno se separa Quedan tres Puedes reubicarte para alinear a dos en un solo tiro Dos marcas y media Se abrió una vacante en el cárcel Como todo un profesional Está solo Dos marcas y media Un accidente laboral Parece que está despejado Hora de ir y encontrar una forma de entrar Te cubriré desde aquí Buen tiro ¿Por qué yo sí y tú no, capitán? Soy el capitán y tú el sargento Sigue avanzando Ok, copiado y entendido, señor Atención No hay movimiento Aguarda Gaz Hay vehículos moviéndose hacia ti Desde atrás del edificio Parece que no te han visto Con calma Esconde el arma, Gaz Están saliendo de los vehículos Puedes evadirlos si no te mueves Si buscas un tiroteo lo vas a encontrar Lleva la armadura Dispara la cabeza si los enfrentas No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 Ya cayó Almacén despejado El interior del contenedor Revísalo e inspecciona el almacén Por si hay señales de los misiles de Hassan Madre mía Esto es un puesto de avanzada del cártel ¿Qué es lo que ves? Una tonelada de drogas El almacén está lleno de armas Píldoras, materia prima Hassan está muy involucrado con el cártel Pero no buscamos droga Si los misiles están aquí, debemos encontrarlos Gas, advertencia Hay patrullas blindadas acercándose desde el otro edificio Parece que son cinco en total Sugiero el sensor de proximidad Y dale estilos a la cabeza con tu fusil de precisión con silenciador Está alerta, uno menos Ah, mierda, aquí vienen Ya van dos Tres fuera Cuatro Cinco Parece que sabes contar, señor ¿No eres medio presumido? Ah, solo me río un poco, capitán Es bueno reír mientras podamos Enfóquense, chicos Sí, señora No me digas, señora Recuerda que corro más que tú Área libre del cártel Quiero saber si está libre de misiles Revisen el siguiente edificio Mismo procedimiento, Gas Puedes irrumpir Usar los tragaluces O las sargas de acrimógeno en la ventilación Para hacerlos correr Tienes explosivos para las puertas Si los necesitas, sargento Ah, sí Tienes explosivos para las puertas No me digas Tienes explosivos Sobre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despeja esos edificios, sargento! ¡Suscríbete al canal! 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 En el blanco. Estuvo cerca. Estaban a punto de ver un cuerpo. Estuvo bien. Encárgate de esos dos con una bala. Tengo a su amigo. Lo acabé. Gas. Hay movimiento en el camino de adelante. Se están deteniendo y saliendo del vehículo. Despejado gas. Bien hecho, sargento. Área libre del cártel. Se agradece. Entendido. Encuentra cómo entrar. Tenemos que saber si hay misiles en esas estructuras. Capitán, estos tipos no son del cártel. Copiado. Ya estoy en eso. Laswell, ¿recibiste esto? Copiado. Deben ser de Alcatala. Hombres de Hassan. Si Hassan tiene soldados aquí, es porque algo está pasando. ¿O pasó? Hay varios edificios exteriores cerca del faro. Revísalos. Maldita sonora. Se ha. Se ha. ¡Hagüet! ¡Gracias! 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 ¡Lady! ¡Ah, verga! ¡Me vieron, amigo! ¡Lady! Garaje despejado Revísalo Encontré algo Suministros y cajas Es todo ruso ¿Qué contienen? No tienen nada, vaciadas hace poco Rusia está aliada con Irán Puede que estén ayudando a Hassan directamente Esto está complicándose más, John Los edificios a lo largo del camino siguen cerrados Despejemos todo y encontremos la entrada a esos túneles Entendido Los edificios Las armonos Los edificios Los edificios Bienvenido Crescente Pekerando Seguimos ¡Suscríbete! ¡Tiros en la azotea! ¡Cúbreme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Interior despejado El paraíso de los traficantes ¿Qué hay dentro? Muchos paquetes de quién sabe qué Drogas seguramente ¿Misiles? Negativo Parece que también son aposentos Espera, gas Voy por ti Tenemos que encontrar una entrada para esos túneles Me parece que encontré algo aquí, capitán Vamos Lo empujo Ojalá Ok, encontramos un pasaje Buen trabajo Mira esto Bingo Atención Hay varios botes acercándose a mi posición ¿Necesitas ayuda? Podrían ser pescadores Sigan la misión Conmigo Bajo ahora A los cárteres desencantan sus túneles Ojalá pudiera decir lo mismo Los mayores primero, capitán Parecen extensos Debe llevar al agua Kate Estoy en los túneles hacia la costa ¿Estás bien? Los botes aún se acercan Sin peligro aún No me gusta esto, Kate Es parte del trabajo, John No deberías estar sola No estoy sola Tengo armas Y sin problemas, capitán Fuera Todo libre Fin del camino Hey, mira esto Un submarino Maldita sea Los cárteres los usan para transporte Suficientemente grande para un misil Pues apenas No podrías cruzar el Atlántico en ese cacharro Kate Estamos en una cueva Cerca de la costa No hay personal ni misiles Entendido Estoy justo enfrente Creo que estoy en problemas, John Entendido Aguarda Cass Apunta tu arma hacia el océano ¿Qué sucede? Los botes se acercan Parecen de Alcatala Tienen armas Se pudrió Voy a atacar ¡Kate! ¡Carajo! ¡Están abordando! ¡Kate! ¡Kate! ¡Loswell! ¡Mierda! ¿Qué carajos? No puedo ver ¿Qué está pasando? ¡Miren la corralada! ¡Está rodeada! Alcatala en el bote ¿Se lo llevan o me llevan aquí? ¡Apárense! ¡M ноje ¡No me rendiré! ¡Quítanme sus putas manos de encima! ¡Loswell! ¡Loswell! ¡Está en el bote de Alcatala! ¡Se la están llevando! La atraparon, Capitán. Se llevaron a la escuela. Debemos alejarnos de hablar con Shepard. ¡En marcha! Hay que recuperar a la escuela. ¡Andando! ¡Suscríbete al canal!